Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Uno de los retos que tenemos este año también con el equipo de voluntarios y colaboradores es que revisar todos los trabajos que tenemos es que revisar todos los trabajos que tenemos. Primero vamos a digitalizar muchos trabajos que tenemos que os tenemos en CDs en la fundación para subirlos. Unos videos antiguos que tienen muchísima calidad. Y luego vamos a seleccionar algunos por temática, un poco porque también puede servir como algunos recursos o herramientas y no tengáis que dedicarlo vosotros a buscarlo porque al final cuesta muchísimo entre tantos encontrar algo que te pueda encajar en lo que estás buscando. Át Zwaluña ver tus이다. Masseven artículo. Bueno, esta es otra de nuestras grandes. Mostras portadas de Android web y es nuestra Shane todos nuestros patas de la PEIEHGGS. Youtube tiene un gran peso, como he dicho una vez, porque tenemos 3000 vídeos, porque hay un mundo en el que ya tenemos tanto que casi no los podemos procesar. Pero todos esta navegues visuales tenéis 2 opciones. Verlas a través de la web con el contenido de texto, verlo directamente a través de YouTube. Nosotros, como lo hagáis, el caso es que nos consumáis, que lo veáis y que interactuéis y que sintáis sobre todo parte directa implicada de todo el proyecto que hacemos. Luego hay canal de YouTube de enlaces por comunidades autónomas. Hay listas, muchas listas. Hay listas, con lo cual tú puedes entrar ahí y seleccionas aquello que quieras ver y que te pueda interesar, ¿no? Bueno, con un canal de YouTube, con un canal de YouTube, dentro del canal lo que quieras, el acto contra el coronavirus, el país de Extremadura, que sea de Madrid, Madrid, que van a salir las listas de lo que queráis buscar, ¿vale? Todo esto que lleva al inicio de la conversación que estoy haciendo con vosotros, necesitamos, y ya me voy a cañar y vais a empezar a trabajar vosotros, necesitamos difusión de los trabajos, de las cosas que hacemos en MUSE. Nosotros lo hacemos a través de la web, de los boletines y de las redes sociales. Es muy importante para que llegue vuestro trabajo, para que nosotros, porque es así, tengamos el eco suficiente, el impacto, y podamos tener la financiación y todos podamos seguir haciendo las cosas. Yo reconociendo lo que me contáis y vosotros haciendo, vosotros y vosotras, haciendo los programos, ¿vale? Y la FIME funcionando. Todo esto, ¿por qué? Porque os voy a pedir, que tengo 20 minutos, ¿no es? Un poco más. Un año, ¿no? Son y siete hasta y media, ahora, ¿no? Bueno, pero tienen que ir al baño, cigarrillo, y así no son y media. Vale, os voy a pedir en 15 minutos que me hagáis una noticia. Porque lo que os voy a pedir durante todo el año, lo que os vamos a pedir a la fundación, durante todo el año, que ahora, ahora, esto va a ser como una especie de práctica de lo que queremos que hagáis durante el año, ¿vale? Perdóname, no me lo he dicho. No, no, que como están muy cansados, que si la pueden hacer en equipo por comunidades, o sea, no. Sí, claro, claro, no una por... No, 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 no es una noticia. Hace dos años ya lo hicimos. Y lo podéis encontrar. Ahora, luego, si queréis, os doy el link para que veáis cómo se hizo hace dos años. Se hizo por comunidades también, y cada comunidad lo hemos publicado lo que habían hecho, ¿vale? Entonces, esto, por favor, lo vais a hacer. Gracias, ayer domingo, o desde que estabais en el colegio, y os llegó la convocatoria de la cristalera, hasta hoy. ¿Cómo ha ido? De 10 líneas, una noticia, y que lo comentéis con una foto. ¿La foto vuestra o...? Siete minutos para hacerlo. ¿Vale? Porque agarizmos, amigos, esta extensión, ¿vale? 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 ¿What? La donna participa del encuentro Musee Miralcales 2021 docente, artistas y autos del Ángel Autónoma de Ceuta viajan a la Sierra de Mirato, del París para participar en el encuentro internacional entre 4 artes, metodología museo. Esta formación se realizará la residencia de la Cristalera entre los días 4 y 6 de octubre. Se tratará la metodología MUSE, programa educativo que crea procesos a través del arte para el desarrollo de la Policía Social. Entre los participantes estarán integrantes de la red PYMES internacional, Italia, Hungría, Portugal, Alemania, además de todas las comunidades autónomas de España. Uno de los objetivos del curso 21-22 es difundir el programa MUSE, por ello si necesitan más información podéis consultar a la página de la Fundación de hoy de menudo. Muy bien. ¡Aquí estáis mal! ¡Aquí estáis mal! ¿Aquí estáis mal! No hay problema. Tenía hijos que os voy a confiar para buscar una foto en este paraje, un paletito, y la distraigo. ¡Este Matura! ¡Una Náñez! ¡Una Náñez! ¡Andalucía! ¡Qué daño! ¡Venga! Nosotros, así, un poquito de la monje, que hemos pasado por aquí para acá, ¿vale? ¡Venga! Lo importante de la noticia es que no haya retención. No hay que poder decirlo. A ver, a la anciana, me tiene la cosa ahora mismo. ¿Qué es eso? Encuentro internacional MUSE, asistir toda una carrera de obstáculos. Alegría al ver el correo y poder volver a participar y compartir estas experiencias mismas. En sesión, convocatoria de consejos escolares, que requería la presencia del equipo directivo y muchos papeles. Nueve tropieces, un montón de personas de baja en el centro y tienen que hacer mil combinaciones para que el alumnado estuviese bien atendido. Si era una toalla. El apoyo de los compañeros, ¡Venga! ¡Va! Nosotros ayudamos y solventamos esta situación. Nervios esperando el permiso y se agarraba un montón que no nos lo daban. Ya tenemos el permiso, ¡Venga! Con los billetes. Alecira, ni un billete. ¿Qué hacemos? Desde Málaga, ¡Venga! ¡Vamos a Málaga! Billetes en mano, respiramos. Huelga de marilita. Y nada, que no se puede así. Llegamos a la pistarela y ya, ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Catalunya? ¡Venamos las fotos! ¡Ya tenemos las fotos! ¡El titular! ¡El titular! ¡El titular! Tenemos el titular, ¿vale? Bueno, La foto ha quedado. La foto ha quedado, ¿vale? No, 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 no. ¿Adri? Desde la Cristalera, desde el Equipo Nacional de la Sierra de Guadalbana y Miradores de la Sierra, compartiendo experiencias, arte, ideas, creatividad, emociones, ilusiones, en el encuentro del Programa Museo, organizado por la CIME, congregando a distintos estamentos de la comunidad artístico-educativa, tanto internacional como de todas las comunidades autónomas. La Delegación de Madrid, formada por tres estupendas maestras, un maravilloso artista, refuerza vínculos existentes y crea otros nuevos cúmulos edificios. Como veis, cada uno es diferente. Hay que tener en cuenta, cuando se saca una noticia, en el programa, quiénes son los patrocinadores. Si patrocinadores del Ministerio de Educación, hay que nombrar en la noticia la colaboración del Ministerio de Educación, de la Consejería de Educación, porque con él no nos pega a todos los patrocinadores, hace que ellos también sigan esforzando y apoyando. ¿Quién nos falta? Castilla-La Mancha. Centro de Castilla-La Mancha, se forman en Miradores de la Sierra sobre la metodología musea. El 4 al 6 de octubre, docentes y artistas de toda España que desarrollan el programa museo en centros educativos, participan en el Encuentro Internacional en Red Arte de la metodología museo, con la ilusión de continuar realizando actividades enrecesadoras con los alumnos. Dentro de Castilla-La Mancha nos encontramos con 18 centros que desarrollan el programa. El programa consiste en integrar las artes en el ámbito escolar, como herramienta para favorecer la inclusión social, educativa y cultural, y potenciar la convivencia y el encuentro entre las distintas culturas desde la diversidad. Muy bien. Aplausos Gracias. En el nuevo encuentro internacional, desde Extremadura, los centros participantes manifiestan su entusiasmo e ilusión. Durante los días 4, 5 y 6 de octubre, los docentes, artistas de la Fundación, se reencuentran con una energía inusitada y una creatividad desbordante, con ganas de aprender, de disfrutar, de adquirir al máximo esta oportunidad. Ambos docentes, Jesús y Ana, agradecen a la Fundación su compromiso y trabajo diario. Juntos somos más de una manera u otra, todos sumamos. Hay que intervenir exigiendo, pero dialogando con ellos, con nuestros niños, los verdaderos protagonistas. Asturias, señor Pernadero. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya te diré aquí. Pues Asturias, Canarias... Volvemos a musear después de la pandemia. El Miraclores de las Sierras se está celebrando en el centro de la pandemia. Espera, para grabar... Volvemos a contener el tema, por favor. Volvemos a musear después de la pandemia. El Miraclores de las Sierras se está celebrando en el centro internacional de la Fundación de Ijo de Menufi. Se celebrará una serie de talleres y ponencias y puestas en común de buenas prácticas. Artistas, docentes, equipos directivos y representantes de instituciones públicas se dan cita para dar un impulso a la esencia del programa Museo, reivindicando la importancia de la creatividad, el arte y el desarrollo social. Bueno, pues sabéis hacerlo y esto es muy interesante. Así que a partir de ahora esperamos recibir muchas noticias vuestras. Lo importante es no solamente responder lo que haces en el museo, sino también otras cosas que pueden ayudar y sumar en el trabajo que se va haciendo, se va convirtiendo. Porque al final nosotros lo que podemos aportar es ser voceros, que es una terminología que se usó mucho en Latinoamérica y es hay que contar las buenas prácticas, las cosas que se hacen. Porque si no contamos nosotros la historia, nos la cuentan por nosotros. Y ya sabemos quiénes nos cuentan, los que tienen mucho más poder en medios de comunicación y tal. Y hay que ponerlo en valor. Muy bien, aquí. Sí, lo han dicho. Muy bien. Muy bien.